hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de cloria gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo un vídeo bastante corto sobre compartirles cuáles fueron los premios o incentivos que estuve recibiendo durante la campaña número 9 este así luce miren la portada de este folleto mira de nuevo ahorita no tengo a la mano lo que viene siendo el de fashion home pero por allí para que se den la idea y pues que estuve recibiendo en esta ocasión sólo fue una cosa en lo que fue en el unboxing se los mencioné si es que miraron ese vídeo si no lo vieron es porque quizás no les llegó la notificación porque no se han suscrito así que los invito a que lo hagan es totalmente gratis no les va a costar nada y pues ya en mi facturita hermosuras también se las compartí ahí en ese vídeo donde me menciona que me llegó esta bolsa de viaje bolsa de viaje por mantenimiento de nivel berilio es lo único que llegó también mis felicitaciones porque fue este mi cumpleaños en este mes de mayo y pues miren esta bolsa que me estuvo llevando es esta bolsa de viaje ya de hecho tengo lo que viene siendo la cartera ya tengo esta cartera que también me estuvo llegando en otra ocasión y miren aquí nos menciona bolsa de viaje viene con la clave no tiene un nombre en especial solamente nos dice una pieza una bolsa para dama tiene las dimensiones de 36.5 por 8 y por 24 centímetros también nos menciona el material con el que está hecho que es poliuretano y 100% poliéster no nos dice este marca sin marca modelo sin modelo y nos menciona que está importado por jp promociones y publicidad esa de cv y está distribuido por méxico a don cosmetics nos menciona la bolsita en la que viene esta bolsa vaya la redundancia que hay que evitar peligros de asfixia así que hay que mantenerla alejada de los pequeñitos que pudieran introducirlas este dentro de sus boquitas o inclusive pues por ahí este taparse la carita con ella así que hay que tener cuidado con esta bolsa hermosuras y yo la voy a estar abriendo para que chequemos cómo es que viene por dentro aunque ya saben que este mi pantallita como que no alcanza a cubrir toda esta bolsa noche cada hermosura si viene a la venta en el catálogo de repente los productos que nos dan también los traen a la venta y miren ahí trae aquí en esta parte una cintita un cartoncito para que no se enrede la en la cita que también por esta parte de acá venía como que pegadita miren que este pegó como que se hizo como chicles que esto es plástico pero el diseño está muy así de víbora ahora sí muy víbora hermosura es que voy a andar ahora si este miren la verdad es que viene de buen tamaño y la pueden apreciar miren esta bolsita pues viene de buen tamaño y trae su cierre trae su cierre en esta parte de atrás su forro como pueden apreciar es de un color cafecito tipo imitación dorado y por dentro trae otra pequeña bolsita con su cierre también para aquí guardar no sé quizás el teléfono o la cartera viene muy amplia por fuera ya no trae alguna otra bolsita y trae sus asas pequeñitas miren estas para si queremos cargarla así así como luce miren así o si queremos colgarla con su este así está más larga por un costado así que está muy muy bonita si está bonita esto es muy fácil como que de limpiarse con una tallita húmeda con un paño húmedo y pues está coqueta mi bolsita está coqueta me gustó sí sí me gustó muchas gracias a bon por motivarnos incentivarnos con regalitos así haya quienes dicen que son este regalos muy chafas no les agradan pero pues se agradecen a lo que te lo que te regalan dependiendo también tus ventas tu mantenimiento en lo que viene siendo pues campaña tras campaña aunque si hay algunas cositas que si se pasan no de repente sí como que pero hasta ahorita en esta ocasión creo que me ha me agradado todo lo que me han regalado y pues esto sería toda hermosura solamente quería compartirles este pequeñito premio este incentivo que estuve recibiendo y si ustedes tienen el precio de esta bolsa porque lo checaron por ahí en algún catálogo déjenmelo saber en los comentarios o también si ustedes estuvieron recibiendo este bolso o quizás recibieron más cositas hermosas porque pues su mantenimiento fue pues mucho mejor porque sus ventas fueron más grandes y pues eso sería todo no olviden pasar a la cajita de información y les voy a estar compartiendo el link de varios vídeos y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye